¿Qué es la cultura y la comunidad comunitaria? Cultura y la comunidad comunitaria son un tipo específico de organizaciones culturales que están insertas en los barrios, en los poblados rurales, veredas, cuya se nutre de la acción comunitaria con la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Tiene unos objetivos que son culturales, desarrollar la creatividad, la expresividad, la sensibilidad de la gente, la memoria histórica y al mismo tiempo unos objetivos que son sociales, como generar solidaridad, convivencia, comunidad, comunidad, comunión, comunicación entre la gente. El 4 de diciembre de 2015 se realizó el balance de cultura y va comunitaria, en el que se compartió el análisis de lo que se ha desarrollado desde la política pública. y se plantearon escenarios de participación e incidencia en procesos como el próximo Plan de Desarrollo Municipal. Este programa, en sus diferentes partes, lo que hace es contar un poco los antecedentes, precisamente desde Latinoamérica, de lo que se ha venido dando en Colombia, de las políticas que también han ido surgiendo en diferentes puntos de Latinoamérica, también visibilizando un poco las entidades que hemos estado participando de este proceso, llegando también a cómo se podría implementar ese programa, o sea, quiénes serían aquellos que podrían participar, hacia qué enfoques, hacia qué líneas se podría trabajar, cuáles son esos principios que se busca, que sustentan este proceso y también de qué formas, digamos, eso se podría dar, ¿cierto?, a través de esos apoyos que permitan hacer una circulación, que permitan hacer un encuentro, que permitan poder realmente que estas dinámicas, pues que estas entidades, que estos grupos y estos procesos puedan tener como un mayor sostenimiento dentro del país. Dicho encuentro permitió dar a conocer la inversión económica que se realizó desde la Secretaría de Cultura de la Administración Municipal, desde el año 2013 hasta el 2015. También se compartió el balance del contexto político de la Ciudad de Medellín con el movimiento Plataforma Puente y finalmente la perspectiva nacional del tema. El balance nosotros consideramos que los premios Estímulo a la Cultura de la Vida Comunitaria deben hacer un énfasis en las organizaciones comunitarias, porque si bien en estos tres años que se ha venido desarrollando este estímulo, ha incluido también organizaciones y personas naturales, en ese asunto de las personas naturales vemos, digamos, una itinerancia, donde personas naturales y una práctica que se desarrolla está en un territorio, pero también en el otro, pero no deja grandes aprendizajes y transformaciones en ese territorio, porque lo que nosotros siempre pensamos es en las prácticas y amarrado de una organización comunitaria que tiene una trayectoria, que tiene una experiencia y que tiene, digamos, unos procesos de sostenibilidad en ese territorio. El Circo Libertario y la Corporación Artística Canchimalos, con su fragmento de obra Baile Paisa, fueron los encargados de las presentaciones artísticas durante la realización del balance de Cultura IVA Comunitaria. Medellín, todos por la vida.